¡Hola, corazones! Se viene el comienzo de clases y yo ya me estoy preparando. Hoy vamos a jugar al juego de las diferencias. Back to school. Ya me probé la ropa de alcohol, estuve preparando todas las cositas y obvio que me saqué fotos. Pero con algunas diferencias. Tenemos que encontrar cinco diferencias en cada foto. Antes de empezar, me gustaría que se suscriban y le pongan like al video si les gusta, obviamente. ¡Empecemos! ¿Y? ¿A simple vista pudieron encontrar algo ya? Seguro que sí. Bueno, igual les voy a dar tiempo, ¿eh? Yo ya encontré cuatro. Me falta una. ¿Y pudieron? ¡Sí! Ahora sí, vamos a revelar esas diferencias. Diferencia número uno. Diferencia número dos. Diferencia número tres. Diferencia número cuatro. Diferencia número cinco. Ahora tienen otra oportunidad con esta foto número dos. ¿Encontraron algo ya? ¡Ay, me intriga ver qué encontraron! A mí me faltan dos, ¿eh? ¡Bien! ¡Listo! ¿Resolvemos? Excelente. Espero que hayan encontrado todas. Diferencia número uno. Diferencia número dos. Diferencia número tres. Diferencia número cuatro. Diferencia número cinco. Esta es la última oportunidad para que puedan encontrar las cinco diferencias bien rápido. Vamos a ver la foto. ¡Uy! Ya estoy encontrando un par de diferencias. ¿Y ustedes? ¿Las ven? Miren bien, ¿eh? Presten atención a todo lo que estoy haciendo y todo lo que está a mi alrededor. Estoy segura que ya encontraron casi todas. Yo creo que ya encontré, ¿eh? ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¿Están ustedes? Bueno, vamos a resolver a ver si coinciden con las que encontraron ustedes. Diferencia número uno. ¡Uh! Esa no la esperaban, ¿eh? Diferencia número dos. Diferencia número tres. Muy fácil esta, ¿verdad? Diferencia número cuatro. Y ahora sí, la última. Diferencia número cinco. Eso fue todo, corazones. Les deseo un buen inicio de clases. Estos son momentos maravillosos que van a quedar en su memoria para siempre. Así que me encantaría que lo puedan disfrutar. Y porfa, cuéntenme cómo les va. Me encanta saber de ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Mua!